Estamos con Adolfo Matamoro, a mi criterio Adolfo el mejor receptor que ha producido el equipo de Chinandega. ¿Qué transformación ha tenido este equipo, Matamoro? Desde la salida de Omar, la llegada de William Juárez, este equipo se ha transformado y da la impresión que no es para nadie. Buenas tardes hermano y gracias por tus palabras, pues la verdad es que cuando uno fue receptor y te dicen esas palabras, ponele que no vaya a ser verdad y que otros tienen otro criterio, pero por lo menos en su momento me lo está diciendo y yo me lo creo. Gracias por tus palabras, pues. Y la verdad es que el equipo ha tenido un repunte excepcional, pero sigamos así y lograr la clasificación para hacer el trabajo más adelante, ver hasta dónde podemos llegar, si yo lo permito, hasta ser campeón. Y el éxito de este resurgir del equipo creo que ha estado en la unidad. Nosotros con los peloteros ahí reuniéndonos a solas, diciéndole cada cosa, el ánimo diferente, el cambio de actitud, eso ha sido lo más positivo para con el equipo ahora mismo. Matamoró, creemos que en tu carrera tu principal herramienta fue tu brazo, tu escopeta, tirando la base. Bueno, si lo decimos a la defensiva, pues creo que sí, era difícil robar la base. Si se la robaban, pues a veces le robaban al pitcher, no al catcher. Y creo que en la defensa sí, tuvimos mucha oportunidad con el brazo. Bueno, consideras que tuviste una competencia sana con tus catchers de tu época, en su momento Marlon Avea, un poquito más atrás Julio Vallejo. ¿Crees que había esa competencia para ver quién era el mejor catcher y también el de la selección nacional? Bueno, mira, en su momento los contemporáneos eran Marlon Avea y Julio Vallejo, ellos eran de la misma edad, yo era más joven que ellos. Pero siempre estaba la competencia entre Vallejo y yo, quien hacía más pago en segunda cuando salían a robo. Cada vez que se daba ese juego con León, era como si había un clásico, los dos receptores a ver a quién le robaban la base. No era a quién sacaba más, era a quién le robaba la base. Y entonces yo me preparaba más todavía cuando iba a jugar con León porque decía, yo no me voy a dejar que me roben base. Y yo sé que si me roban base me van a acabar, por decirlo así, porque es la palabra que usamos este léxico nosotros. Y yo decía, no, 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 yo no me pude dejar robar la base. E incluso cuando una que otra vez le robé la base a Vallejo, pues como teníamos buena amistad y nos hablábamos y todo, le decía, te jodite, la robé. ¿El receptor Matamoros estudia al corredor? ¿Sabe la característica del corredor y así se prepara a la hora de estar en el juego? Sin duda alguna, uno cuando sabe con qué equipo va, uno dice, bueno, fulano, fulano, es rápido, no me voy a confiar de él. Fíjate que en ese sentido a veces me robaban más base los pesados que los rápidos. Los pitchers se confiaban, una que otra vez se me confiaba yo, y ahí ellos lograban tener éxito a la hora de salir a robo de segunda. Te lo pongo fácil, Demencio Porra, Aníbal Vega. Eran los que en su momento me robaron más base en una temporada, dos, tres bases cada una, sí. Pero ya, te hablo, una temporada me robó una base, dos bases, otra temporada sí. Pero ya cuando estaban los corredores rápidos, pues los pitchers estaban pendientes y yo también me preparaba más para cualquier momento que salieran al staff de la base. Da la impresión que antes el béisbol era más fuerte, Matamoros. ¿Tú recordás algún encontronazo ahí en el home play? Pues sí, tuve varios. Me recuerdo a Aníbal Sotelo, me sembró como tres metros hacia atrás después de una jugada en home. Damos una final contra Masaya. Marlon Aves, una que otra vez, me dio mis empujocitos largos detrás de ahí, una jugada en home. Y hubieron varios encontronazos, Ramón Flores, casi me parte la muñeca en una jugada en home. Hay varios recuerdos de varios muchachos que hicieron golpes en jugadas en home. Pero nada, es parte del juego, ellos querían anotar, yo quería hacer el lado y nada, todo tranquilo. ¿Quién fue el pitcher más difícil, más complicado de recibir el lanzamiento? Mira, para mí siempre fue más complicado Omar Varela. Era un tipo que tiraba arriba de 90 millas y tal vez le pedí una recta afuera, de repente la tiraba pegada. O yo le pedía pegado y la tiraba afuera, era muy complicado. Le pedía un pitcher rompiente, no sabía para dónde iba a ir. Y creo que por eso él también tenía éxito, porque los bateadores le bateaban ahí con temor de que le diera un bolazo, porque era muy descontrolado y tiraba durísimo. ¿Tuviste en algún momento alguna diferencia con algún lanzador, en el sentido de que vos le pedías cierto lanzamiento y él no te obedecía? La verdad es que uno como Kacher no debe haber ese tipo de discusión, al contrario. Debe haber unidad entre pitcher y Kacher para salir adelante en un partido. Sí hubo unos que otros roces ahí que nos decíamos, hey, la están encabando, mira, te estoy pidiendo esto, pero eso es normal, porque sabemos de que los pitchers no tienen un tubo para colocar la bola donde el Kacher se la pide y uno como Kacher tiene que estar listo en cualquier momento para retener los picheos. Si vos le pedís una recta, tenés que estar listo. Difícil es cuando le pedís una curva y te tiran una recta. ¿Cómo viviste en esa primera liga profesional donde lograste ser el líder de bateo? Bueno, la verdad es que es increíble para mí, una gran temporada campeón bate, MVP de esa temporada. Me lo gocé, la verdad, porque yo nunca había sido campeón bate a nivel profesional. Fue la primera vez que se abre la liga y quedó campeón bate. Para mí fue muy lindo. ¿Por qué crees que ha costado, Matamoros, que se establezca un receptor? Desde la salida de Yanior Monte, todavía no tenemos un receptor seguro en lo que es la selección nacional. La verdad es que la posición está dura. Ya no veo aquellos brazos que se diga, un brazo que te va a decir, wow, Ronald Rivera tiene buen brazo. Incluso ahora mismo te digo, Rafael Estrada lo veo tirando bien a la base. Pero no está aquel brazo constante que va a estar tirando a la base, si se puede decir, a la perfección. Sacan un corredor, le roban dos. Y eso no es la constancia. Constante es que el que te saque, salga robo, lo saqué. Y ahora no veo esa constancia. Para finalizar y sin meterte en complicaciones, actualmente, ¿quién es el mejor receptor a nivel nacional? Hay sus dos, tres, ¿me entiendes? Y no me gusta ese tipo de cosas porque después los muchachos van a decir, eh, te tienen algo contra mí. No, no tengo nada contra ninguno. Pero si me decís entre Ronald Rivera, Estrada, yo me quedo con Ronald Rivera. Gracias, Matamoros. Gracias a usted.